En Ocaña, la Fuerza Pública investiga un nuevo posible secuestro, esta vez involucrando a Jesús Guerrero, conductor de una granja avícola que se encarga de distribuir huevos a diferentes establecimientos comerciales de la ciudad. El aparente rapto tuvo lugar en el corregimiento de Venadillo, comprensión rural de Ocaña, cuando el conductor fue interceptado por hombres armados no identificados quienes se lo llevaron con rumbo desconocido. Las autoridades locales ya están al tanto de este hecho y se encuentran en la búsqueda de Jesús, desplegando esfuerzos para dar con su paradero y esclarecer los detalles del posible secuestro. De confirmarse el rapto, esta sería la tercera persona secuestrada en Ocaña en menos de dos meses, teniendo en cuenta que también permanecen privados de la libertad los comerciantes Daniel Jaime Quintero y Elkin Noriel Sánchez, eso sin contar con el secuestro del también comerciante Jesús Ibáñez en la Viocaña Convención. El secuestro es un delito que afecta no solo a las víctimas sino también a sus familias, por eso se hace un llamado a la colaboración ciudadana instando a cualquier persona que pueda tener información relevante sobre el paradero de estas personas a que la brinde las autoridades correspondientes. Mientras tanto, las autoridades locales continúan trabajando incansablemente para resolver estos casos y llevar a los responsables ante la justicia.